¿Por qué Koala ha obtenido un trabajo? ¿Por qué tenía todas las cualificaciones necesarias? Hola a todos, hola a todas, me llamo Matt Sierra y esto es Get Skills, el programa donde estamos trabajando con tus habilidades, con tus capacidades para mejorarlas, y para darte muchas más posibilidades para tener la vida mejor, porque gracias a los skills, tu vida puede ser realmente mejor, y probablemente solo gracias a ellos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre una técnica que va a crecer tu productividad, porque la productividad es una cosa muy, muy importante en la vida y perdemos mucho tiempo, perdemos mucho tiempo. Cuando perdemos el tiempo a propósito, no hay ningún problema, ¿sí? Cuando queremos ver alguna serie de Netflix y es nuestra decisión consciente, entonces no hay ningún problema, pero perdemos también mucho tiempo en nuestro trabajo, en nuestras empresas, y no lo hacemos a propósito. Querríamos estar más productivos, pero no siempre sabemos cómo hacerlo, cómo organizar nuestro trabajo mejor. Y hoy voy a darte un sistema que es genial, que es súper simple y que siempre funciona. Este sistema necesita solo una cosa, la lista de tareas. Entonces, la pregunta número uno es si tienes la lista de tareas, porque si no la tienes, entonces estamos en los problemas. Entonces, tienes que tener la lista de tareas para mejorarla, porque esta técnica de hoy es la técnica para mejorar la lista de las tareas. Pero, asumiendo que tienes esta lista en tu mano o en tu computadora, no importa. Tienes la lista de tareas. Entonces, tienes que usar esta técnica no solo una vez, pero cada día. Cada día porque esta técnica va a cambiar el modo en el cual percebes el trabajo, en el cual ves tus tareas, empezarás simplemente de pensar como un empresario. Porque muchos empresarios quieren hacer todo por sí mismos, piensan que ellos son los mejores para cumplir todas las tareas posibles en la vida, y pierden mucho tiempo, mucho dinero y su competencia, que no tiene este tipo de problema mental con la delegación de las cosas. Simplemente gana. Y eso es peligroso. Entonces, hoy vamos a pensar cómo ganar, cómo simplemente mejorar la productividad en tu empresa, en tu proyecto, porque no tienes que tener la empresa. Si haces algunos proyectos, si eres estudiante, si haces algunos proyectos en la corporación, también puedes usar esta técnica. No siempre con cada de sus cuatro puntos clave, pero en la mayoría de los casos puedes usar al menos uno o dos. Entonces, empezamos con eso. Tomas tu lista de tareas y empiezas a pensar. ¿Ves la tarea número uno? Y estás pensando ahora, estás te preguntando a ti mismo si sería posible eliminar a esa tarea completamente, destruirla, eliminarla, anularla. ¿Sí? Entonces, porque de vez en cuando tenemos algunas ideas geniales. Estás en el baño pensando en tu proyecto, en tu empresa y tienes esta idea genial. Estás pensando, tienes esta bombilla aquí arriba de tu cabeza y estás pensando, tengo una idea genial. Esta idea va a volverme rico. Si esta idea es la idea más genial en todo el mundo, en toda la historia de humanidad. Y la pones en tu lista de tareas. Porque hoy no tienes tiempo para cumplirlo, ¿no? Porque tienes muchas otras cosas que hacer. Entonces, tienes esta tarea, esta idea genial en tu lista de tareas, pero el tiempo pasa, el tiempo está pasando y después una semana estás mirando a tu lista de tareas y tienes que preguntarte a ti mismo si realmente esta idea parece y suena tan genial también hoy, después de una semana. Porque de vez en cuando, pues frecuentemente, de hecho, las ideas geniales no parecen más geniales después de algunos días. Entonces, si esa idea no suena tan genial, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué cumplir a esa tarea solo porque está ahí en la lista? O sea, estando en la lista no significa que las tareas tienen que ser cumplidas. Cumplidas. Porque la cosa súper importante cuando eres empresario, cuando eres la cabeza de un proyecto, el líder, la cosa súper importante es ser eficaz. ¿Sí? Y haciendo algunas cosas significa exactamente lo opuesto. Perdiendo, perdiendo tiempo, no siendo eficaz. Entonces, para ser eficaz, tienes que eliminar las tareas que no son las tareas clave. Y por eso, puedes poner la letra E como elimina en cada tarea que no suena crucial para el desarrollo de tu proyecto. Y simplemente lo eliminamos. Ahora, después de hacerlo, probablemente tu lista de tareas estará un poquito más delgada. Probablemente va a perder 10 o 20% de las tareas. Y eso es perfecto porque no haciendo las cosas también puede ser un método perfecto para tener más tiempo para hacer las cosas clave. Entonces, lo tenemos. Eso es el primer punto de esta técnica. Ahora, miramos a la lista de nuevo, la lista más delgada. Y estamos pensando cuáles tareas podrían ser automatizadas. Es la letra A, automatizar. Porque de vez en cuando hacemos algunas tareas muchas veces. Estas tareas vuelven cada semana, por ejemplo. Por ejemplo, haciendo las facturas para los clientes. Tus clientes quieren las facturas, necesitan la facturación, todo tiene que ser legal. Y tú estás preparando las facturas por ti mismo. Abriendo algún Excel o Microsoft Word y preparando las facturas. Poniendo todos los datos ahí de la empresa que ha comprado el producto. Y tú estás perdiendo el tiempo. Quizás estás perdiendo solo el tiempo de tus trabajadores porque quizás ellos lo hacen. Pero la verdad es que este tipo de cosas deberían ser automatizadas. Que significa que no la gente, no es la gente que tiene que hacer este tipo de cosas. Es el robot o es la tecnología. Hoy en día tenemos muchos programas, muchas aplicaciones. Que van a hacer la facturación automáticamente sin tu trabajo manual. Y es solo un caso. Conozco algunas empresas que tienen las respuestas automatizadas a los e-mails. Sí, puedes comprobarlo con Facebook o Google. Puedes enviarle alguna pregunta. Y no va a responderte un humano. Va a responderte un robot. Solo después de algún tiempo, si tienes algún problema súper grave, finalmente, después 10 e-mails. Finalmente alguna persona viva va a aparecerse. Pero primero, es imposible contactar con las personas vivas ahí, en este tipo de compañías, de empresas. Entonces, es tan importante automatizar todo lo que pueda ser automatizado. Entonces, tienes que invertir. Porque de vez en cuando tendrás que pagar por algún sistema, por alguna aplicación. Vale la pena también preguntar a tus amigos empresarios. ¿Cuáles sistemas usan para automatizar, implementar la automatización en sus empresas? Y simplemente tienes que implementarlo. Porque haciendo las cosas que podrían ser hechas por software, es perder tiempo. En este tiempo, tu competencia, tu competición, simplemente va a enfocarse en promoción, en marketing. Y simplemente van a alcanzar, a lograr a tus clientes posibles. Que no serán tus clientes, desgraciadamente. Porque tú vas a trabajar con la facturación. Y ellos van a trabajar con marketing en lo mismo tiempo. Entonces, es súper, súper importante. Automatiza, en vez de hacer. Y ahora, después, una cosa más. Sé que algunas de estas cosas son urgentes. Entonces, el cliente está esperando su factura hoy. Entonces, sí, tienes que hacerlo manualmente hoy. Pero poniendo la letra A como automatización. Justo bajo esta tarea para saber que tienes que eliminarlo en el futuro. Que tienes que automatizarlo en el futuro. Entonces, ahora, cuando tienes la lista con 300 o 40% de, 30 o 40% de tareas con la letra E como elimina o A como automatiza. Ahora, vamos con la delegación. Y la letra D. Entonces, algunas de estas tareas que no pueden ser automatizadas y que no deberían ser eliminadas. Pues, estas tareas deberían ser hechas. Pero, la pregunta es, ¿por quién? Porque, en la mayoría de los casos, tú no eres la persona apropiada. La verdad es que tienes que compartir tu dinero con otros. No solo para que ganen dinero más, para que ganen más dinero. Pero, para que hagan las cosas mejor que tú. Y también para que liberen tu tiempo. Y lo he cometido muchos, probablemente todos los errores posibles en mi carrera empresarial. Pero, uno de ellos fue haciendo todo por mí mismo. Y una vez, hace algunos años, casi 20 ahora. Estaba en la situación un poquito curiosa. Cuando estaba haciendo los seminarios. Entonces, era mi negocio principal. Yo estaba haciendo estos seminarios, preparándolos, enseñando a los otros. Los seminarios relacionados con psicología. Pero, también con los idiomas. Porque tengo un instituto de lingüística. En el enlace, bajo este video. Donde enseñamos los idiomas. Y es mi gran pasión. Por eso, ahora estoy grabando en el idioma que es, para mí, un idioma extranjero. Para practicar, para divertirme también. Pero, también para compartir algún conocimiento contigo. Pues, entonces, he hecho mucho más cosas en este tiempo. Porque he programado mis propias páginas web. Usando PHP, otros tipos de código. Estaba promocionando mis seminarios en Facebook, en Google. Estaba respondiendo a los emails de mis consumidores posibles. Estaba haciendo todo. Y mi competencia estaba enfocando solo en cosas principales para ellos. Entonces, otro entrenador, por ejemplo, simplemente se enfocaba en sus seminarios, en su contenido. Y tenía otras personas para promocionarlos, para responder a los consumidores, etc. Y por eso, con tiempo, estaba visible la diferencia de mi nivel y el nivel de mi competencia. Simplemente, desgraciadamente, ellos fueron mejores y mejores con tiempo. Cuando lo entendí, finalmente, paré de hacer las cosas que no son las cosas claves para mí. Y enfocaba en las cosas principales, dejando otras cosas a otras personas. Gracias a esto, tuve mucho más tiempo. Tenía mucho más tiempo y también mucho más dinero. Porque liberando este tiempo, tenía más posibilidades y más energía para hacer las cosas claves. Y también para ver mi empresa, toda mi empresa desde arriba. Tomando la posibilidad de tomar las decisiones más inteligentes, más cruciales. Enfocándome más en marketing y todas estas cosas. Entonces, sé, conociendo a muchos empresarios, que es el error muy popular. Que hacen las cosas por sí mismos. Pensando que van a hacer las cosas en el modo mejor. Que todas las otras personas en todo el mundo van a hacer las cosas peor. ¿Qué no es verdad? Pues, de vez en cuando, va a pasar la situación cuando sea verdad. ¿Sí? Pero eso no es la prueba que no vale la pena delegar las tareas. Pues, de vez en cuando, tú también estás haciendo algo mal. Entonces, da el derecho a los otros de destruir algo de vez en cuando también. Es una cosa normal, es una cosa completamente humana. Es completamente imposible de eliminarlo de la vida. De vez en cuando, vas a delegar alguna tarea a los otros. Y ellos van a hacerlo mal. Pero, en la mayoría de los casos, van a hacer lo mejor que tú. Y tú podrás enfocarte en las cosas más clave. Entonces, la letra D significa delegar. Ponga esta letra ahora en todas las tareas posibles para delegar en tu lista. Y solo entonces, entonces y solo entonces, tenemos la letra hacha que significa haz. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer por ti mismo? Probablemente solo dos tipos de cosas. Una es la cosa que solo tú como el propietario de la empresa puedes hacer. Como tomar las decisiones claves, como crear la estrategia para tu empresa, de vez en cuando, sobre cómo encontrar alguna persona apropiada para tu empresa. O incluso tomar la decisión de despedir a alguna persona, que es un momento muy duro y difícil en la vida de la empresa. Pero, desgraciadamente, de vez en cuando, un momento necesario. Pero probablemente en la empresa pequeña, y la mayoría de nosotros tienen las empresas pequeñas, es la cosa que tiene que ser hecha por el propietario, por el jefe. Entonces, eso funciona así. Eso es el primer tipo de la cosa, ¿sí? La cosa que debería ser hecha por el jefe. Y, segunda, segundo tipo de cosa, es la cosa que no tendría que ser hecha por el jefe, por el propietario, pero tú como el jefe, quieres hacerlo por ti mismo. Porque es tu pasión, porque quieres hacerlo, porque a ti te gusta. Es como con estas grabaciones ahora, ¿sí? A mí me gustan los idiomas, amo mucho el idioma español, y para mí, incluso no es como trabajo. Ahora, poniendo mi cara fea con la cámara, y simplemente compartiendo mi experiencia empresarial. Es, pues es como tiempo libre, libre. Simplemente me da mucha más motivación para practicar, para mejorar mi nivel de español, etc. Es genial, es genial. Pues, sería posible delegarlo, ¿sí? Podría pagar a alguna otra persona para explicar estas cosas. Yo le explicaría estas cosas a esta persona, y a alguna persona más bonita que yo, con más carisma que yo, podría explicártelo también. Pero no quiero, no quiero hacerlo, no quiero delegarlo, porque es mi gran pasión, me da muchas posibilidades, tengo que hacer crecer mis huevos para hacerlo, porque requiere huevos muy grandes. Es, pues, grabarse a sí mismo cada semana, hablando en otro idioma, sabiendo que las personas hispanohablantes, nativas, van a verlo y juzgarlo. Entonces, es la mezcla de las cosas geniales y bonitas que quiero hacer. Por eso, no voy a delegarlo. Aunque, podría. Entonces, ahora, resumiendo, siempre, no podemos hacerlo una vez porque no va a funcionar, no va a ayudarnos mucho. Tenemos que hacerlo cada vez cuando miramos a nuestra lista de tareas. Tenemos la lista y primero buscamos todas las tareas que podemos eliminar, destruir, matar. Después, cuando tenemos la lista más delgada, pensamos qué puede ser automatizado, en qué podemos invertir, qué podemos comprar algún sistema para la facturación, algún sistema para las respuestas automáticas, algún otro sistema, algún programa, alguna aplicación, etc. ¿Sí? Y ponemos la letra A. Entonces, y solo entonces, pensamos cuáles tareas podrían ser hechas por otros. ¿Sí? Y es la mayoría de los casos, es la mayoría de las tareas. Y entonces, y solo entonces, ponemos la letra H que significa haz, haz por ti mismo. Solo con las tareas que tú tienes que hacer realmente, solo tú puedes hacerlas. Y las tareas que otros también podrían hacer, pero para ti es tan interesante y te da mucha gracia haciéndolas que no quieres delegarlas. ¿Sí? Entonces, tenemos cuatro letras. E como eliminar. A como automatizar. D como delegar. Y H como haz. Y eso es todo. Hazlo cada día y vas a ver los resultados. Vas a ver mucho tiempo libre. Mucha más productividad. Mucha más creatividad también. Porque vas a liberar también, no solo tiempo, pero también energía. Y con eso vas a tener más ideas geniales. Y eso simplemente va a funcionar, pero tienes que hacerlo cada día para cambiar tu mente. Porque tu mente va a volver más empresarial. Vas a pensar simplemente como un propietario de la empresa en vez de un trabajador de tu propia empresa. Eso es todo. Entonces, espero que te haya gustado. Espero que te va a ayudar en tu productividad. Y que fue tan bueno que vas a compartirlo con tus amigos en tu Facebook o en tu Instagram o TikTok, etc. Porque para mí vale mucho esta ayuda de promoción. Porque para mí el mercado hispanohablante es un mercado muy nuevo. No tengo muchos amigos todavía aquí. ¿Qué significa que necesito ayuda promocionando los vídeos? Entonces, si puedes ayudarme un poquito poniendo el enlace a este vídeo, será de gran ayuda. Estaré muy, muy agradecido. Muchas gracias por hoy. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos cada semana con nuevas técnicas y con nuevo conocimiento. Muchas gracias y recuerda que tengo un vídeo de bonus gratuito para ti que puedes descargar usando el enlace bajo este vídeo. Entonces, puedes descargarlo ahora y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Gracias. Gracias. Gracias.